La Asociación Canófila Guatemala y Perros en Acción presentan a la Asociación Canófila Guatemala y Perros en Acción presentan a la Asociación Canófila Guatemala y Perros en Acción presentan a la Asociación Canófila Guatemala y Perros en Acción presentan Gracias. 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 Cuarto lugar de cría guatemalteca para el ejemplar de la raza... ...aquita americana. Tercer lugar... ...para el ejemplar de la raza... ...Hoski Siberiano. Segundo lugar... ...para el ejemplar de la raza... ...Leyland Terrier. La mejor cría guatemalteca... ...para el ejemplar de la raza... ...Mundo... ...Inglés. Estúdicos que... ... buying the class!!! ...Mundo... And they are the... In every one of them. And they are the 43-5... 54 Otra vez tema de Paxi Listo Ahora Es una producción de la Asociación Canófila Guatemala y Perros en Acción